Amigas, bienvenidas de nuevo a Mujer Libre. Estamos aquí aprendiendo juntas sobre las mujeres que cambiaron la historia. Estamos ya enfocándonos en las mujeres del Nuevo Testamento y la semana pasada estuvimos platicando sobre el grupo de muchas mujeres que siguieron a Jesús desde Galilea a través de todo su ministerio y que se quedaron con él hasta el final del final del final y que seguían sirviéndole después de su ascensión y bueno fueron de gran testimonio para nosotros estas mujeres y una de esas mujeres es María Magdalena y hoy me quiero enfocar solamente en ella. Es obviamente una mujer increíble y vamos a ver por qué. Vamos a hablar un poquito sobre quién es. Es importante que sepamos que el nombre de María Magdalena, esta mujer se menciona más o menos doce veces en los diferentes evangelios. Esto es más veces que algunos de los mismos discípulos. Algunos de los discípulos se mencionan uno o dos veces, pero a María Magdalena la mencionan doce veces. Ella era una mujer que venía de la aldea o de la ciudad o del pueblo de Magdala y la razón por la que le decían María Magdalena era porque venía de esta ciudad y como había muchas Marías en aquel tiempo el nombre de María era muy popular, por lo general le ponían un sufijo al nombre, alguna cosa que pudiera ayudarnos a identificar que María era de la que estaban hablando. Y cuando se refieren a María Magdalena es esta mujer que venía de esta ciudad Magdala. Y como esta ciudad era una ciudad que era conocida por un ambiente pecaminoso, un ambiente medio tenebroso, una reputación no muy buena, como por ejemplo Tijuana que es de donde yo soy y de que muchas de las seguidoras de Mujer Libres son ahí de Tijuana dando cuenta de que yo me llamo María y entonces me dicen María de Tijuana, ¿no? Eso es lo que estaban diciendo cuando decían María Magdalena. Y así como Tijuana, Magdala era conocida por pues su zona de tolerancia, su zona roja y por ende muchas personas interpretan que María Magdalena era una mujer prostituida, una mujer que se prostituía y esto no es verdad. Esto es un mito, es una suposición que no tiene ningún sustento bíblico. Así es que si tú te has hecho a la idea o has pensado en el pasado que María Magdalena era una mujer prostituida, una mujer que se prostituía, no es verdad. Es como de, es como asumir que todas las mujeres de Tijuana se prostituyen porque Tijuana es conocida por su zona norte. O sea, no podemos hacer esas suposiciones. Lo que sí sabemos de María Magdalena, o sea, sí sabemos que no era una mujer prostituida, una mujer prostituta. Lo que sí sabemos es que era una mujer que era sumamente atormentada. Como la mencionan, por nombre, sabemos que era una mujer de un estatus económico importante, que tal vez era líder, lideresa en la ciudad, en la comunidad, que tenía medios económicos para servir en el, en el ministerio a Jesús. Y sabemos que la razón por la que ella deja todo atrás su ciudad y todo lo demás por seguir a Jesús y dedicarse 100% al ministerio de Jesús es porque Jesús la sana de siete espíritus que la atormentaban. Ahora, en los escritos hebreos, el número siete puede significar dos cosas. Puede significar que la atormentaban completamente, o sea, el siete quiere decir completo, o puede ser el número siete en sí. Entonces, no sabemos exactamente si quiere decir que eran específicamente siete espíritus diferentes, o si estaba completamente atormentada por espíritus, y Jesús la libró de ese tormento. Ahora, no sabemos si eran espíritus en donde ella estaba endemoniada, o si eran problemas, o si eran problemas, en aquel entonces equiparaban mucho los espíritus malignos con la, la falta de salud mental, una psicosis, por ejemplo, o alguien con doble personalidad, o con, con cualquier situación que tuviera que ver con enfermedades mentales, o falta de salud mental, que ahora conocemos hay muchísimos trastornos relacionados a la salud mental, en aquel tiempo lo equiparaban a que había espíritus malignos dentro de las personas cuando estaban sufriendo este tipo de situaciones, depresiones muy fuertes, ansiedades, este tipo de cosas. Entonces, no sabemos exactamente qué era lo que afligía a María, pero sí sabíamos que estaba completamente afligida, o que eran siete diferentes tipos de situaciones mentales o de espíritu que la afligían, y vivía una vida bastante dolorosa, ¿verdad? No podía vivir una vida libre, y una, una vida que le permitía tener una interacción normal en la sociedad, porque vivía con este tormento, y sabía, sabemos que en algún momento tuvo un encuentro poderoso con Jesús, en donde Jesús la sana, la libera de estos, de este tormento en el que ella vivía, y queda completamente libre. Y sabemos que recupera su estatus de influencia y importancia en la sociedad, porque siempre que se menciona un número o un listado de mujeres que estaban juntas, un grupo de mujeres, el nombre de ella siempre se menciona primero. Si te regresas en todos los evangelios, en donde ella aparece en cualquier lista de otras mujeres presentes en esas, en esas experiencias con Jesús, el nombre de ella siempre se menciona primero, y la posición de los nombres, ya te hemos enseñado aquí en Mujer Libre, que la posición en la que se mencionan los nombres siempre reflejan un espacio o un lugar de influencia, de importancia de líder, de ser líder entre todas las mujeres que seguían a Jesús. Entonces, podemos asumir que ella era la lideresa, que ella era la que administraba, ¿no?, a todas las demás discípulas de Jesús. Entonces, podemos asumir que después de su sanidad, por lo que leemos en la palabra, dejó todo atrás, y se unió a Jesús, al equipo de Jesús. Esto nos enseña que no importa qué tan atormentado sea tu pasado, qué tanta situación, porque aquí el número siete reflejaba que era completamente atormentada, o sea, que vivía completamente esclavizada a estas situaciones emocionales y mentales del alma, que la mantenían realmente en una situación tremenda de esclavitud. Entonces, este testimonio de María Magdalena nos puede enseñar a nosotros que no importa qué tan atormentado sea tu pasado, qué tantas situaciones estés sufriendo, qué tantas cosas relacionadas a atormentos mentales, emocionales, aún físicos, estés viviendo. Ninguna cosa está por encima de lo que Jesús puede hacer por ti, de la libertad que Él puede traer a tu vida, que Él te puede librar completamente de cualquiera de estas cosas en tu propia vida. Si lo hizo en la vida de María Magdalena, lo puede hacer en tu vida también. Bien, y fue tan poderoso su encuentro con Jesús que nos vamos a enfocar el resto de este tiempito que vamos a pasar juntas en la clase estudiando la última vez, la última porción, las últimas veces en que María Magdalena se encuentra con Jesús. Y hasta ahora, cada vez que la vemos mencionada en la palabra, vemos mencionado el hecho de que Jesús la libró de siete espíritus, ¿no? Entonces, estaba como muy ligada a su identidad, a su trastorno, ¿no? María Magdalena, aquella que Jesús libró de siete espíritus. Y generalmente se mencionaba esto seguido. Quería decir que la gente la conocía por esta situación que ella había vivido. Y imagínate que siempre que mencionen tu nombre, lo mencionen con, pues, las cosas que te identifican de tu pasado o las cosas que te trastornan o atormentan en tu vida. Esta era como una etiqueta que ya la tenía, estaba muy puesta sobre María Magdalena. Y, pues, eso es algo bastante triste. Pero María tiene este encuentro con Jesús que vamos a leer ahorita aquí en la palabra, que la cambia y cambia su perspectiva completamente después de haber tenido este encuentro por el cual Dios la escogió específicamente. Y esto la pone como una persona increíblemente favorecida por Jesús, por esto que le pasa a ella. Entonces, vamos a leer la porción en la palabra para poder platicar un poquito de esta experiencia. Y se los voy a leer en Lucas primero. Pero sabemos, ya habíamos leído en la clase anterior, que José de Arimatea había ido junto con las mujeres y en otra porción de la palabra en Marcos podemos ver que Nicodemo también se había unido a ellas. Él había comprado algunas especies que podían ponerle mientras al cuerpo porque tenían prisa, siendo que ya empezaba el día de reposo y ya no podían realmente dedicarse al cuerpo de Jesús, fuera de bajarlo de la cruz e ir a ponerlo en el sepulcro rápidamente. Todas estas mujeres que acompañaron a Jesús hasta el final, acompañaron a José de Arimatea, lo acompañaron a bajar al cuerpo y luego lo acompañaron hasta el sepulcro para que ellas saber en qué huerto específicamente habían enterrado a Jesús. Y entonces ahí la dejamos la semana pasada diciendo que ellas volvieron después de ser testigas de dónde lo habían sepultado para comenzar a preparar las especies aromáticas y los ungüentos con que tenían que ungir el cuerpo de Jesús pasado el día de reposo. Y entonces ahí comenzamos la lectura en Lucas 24 y dice el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro todas las mujeres trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. O sea, todavía más mujeres se les unieron y hallaron removida la piedra del sepulcro y en sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Pero acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dijeron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Y eran María Magdalena, como les dije, siempre primero en la lista y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás, las demás que venían con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Y si lo leemos en la versión de Marcos, dice que María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían en el sepulcro y después se fueron a prepararse para el día de reposo. Y en el capítulo 16 de Marcos dice, Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, y otras mujeres que venían con ellas, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, ya vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, todas cabían, porque era un sepulcro bastante grande, acuérdense que José de Arimatea era un hombre muy rico, vieron a un joven que estaba sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero oíd y decir a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro hacia los discípulos para juntarles todo lo que había pasado. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Ahí está, la etiqueta, ¿no? Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Y después Jesús aparece a ellos y todo. Regresamos acá a la historia de Juan. Juan también dice, el primer día de la semana, María Magdalena y con todas estas mujeres que la acompañaron, fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y entonces corrió, ¿verdad? Después de que pasa todo de que Juan no habla de los ángeles que les dijeron todo, etcétera, etcétera. Pero como lo vemos en nosotros, en los otros evangelios, sabemos que así fue. Entonces ella corre con los discípulos y les avisa, no le creen. Y entonces dice que Juan y Pedro deciden ir de regreso. Y entonces todas las mujeres ahí vienen corriendo detrás de ellos, ¿verdad? Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, el otro discípulo siendo Juan. Entonces, a pesar de que los ángeles les habían dicho, ha resucitado, no está aquí, así como les dijo, ellas de todas maneras llegaron y dijeron, pues dicen que está resucitado, pero la verdad es que no sabemos qué hicieron con él o en dónde está. Y dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón tras él y entraron en el sepulcro y vieron los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús y no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos con los demás a contarles lo que había pasado. Pero cuando los demás se regresaron y todas las mujeres se regresaron con ellos a tratar de convencer a los otros discípulos de que verdaderamente ya no estaba el cuerpo de Jesús, María Magdalena seguía acongojada sin entender bien lo que había pasado, sin entender por qué el cuerpo de Jesús no estaba allí y ella se queda en el huerto una vez que los demás se habían ido. Entonces seguimos aquí leyendo la historia. Dice, pero María estaba fuera, fuera del sepulcro, llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinaba para mirar dentro del sepulcro. Pero se la pueden imaginar, María acababa de ser testigo de la peor muerte que jamás había visto. Su señor con el que había caminado por tres años, al que había acompañado y servido por tres años, había muerto. Ella se había mantenido ahí durante las tres horas de la agonía de Jesús, acompañando a la mamá de Jesús, llorando con ella, sufriendo con ella. Viendo y viviendo el dolor más grande que jamás haya visto, había acompañado el cuerpo de Jesús hasta la sepultura, hasta ese huerto en donde dejaron, depositaron su cuerpo y ella había regresado con la expectativa de poder lavar el cuerpo de Jesús, ungirlo, tocarlo por última vez y ve que no está. Y aunque los ángeles le dijeron que resucitó, imagínate tú en esa posición. Fue para ella una verdad tan difícil de creer, de entender, porque su corazón estaba tan lastimado, tan dolido, tan triste. Estaba verdaderamente pasando por una agonía. Yo creo que acercándose la agonía a aquel tiempo en donde estaba atormentada por esos siete espíritus que estaba tan acongojada y su corazón tan destrozado por lo que había sido testiga en las últimas, no sé, 48 horas. Y estaba ella en ese lugar llorando, clamando, viendo, asomándose nuevamente al sepulcro sin entender qué estaba pasando y dice que asomaba la cabeza, que ella estaba afuerita hincada y asomaba la cabeza para ver si era verdad lo que estaba sucediendo. Y nuevamente se encuentra con los ángeles allí esta mujer que estaba tan, tan, tan dolida y dice y María estaba llorando y me puedo imaginar el llanto porque tú y yo de seguro que hemos perdido personas muy cerca a nosotros que se nos han adelantado al cielo y yo me puedo acordar lo que es llorar cuando estás extrañando a alguien con una amargura, con un dolor que te nace desde lo más profundo de tu ser. Es un llanto como ningún otro cuando es un llanto de luto. Y me puedo imaginar ese llanto de María que completamente se había separado de todo lo que estaba a su alrededor. Estaba aislada de todo, estaba completamente ensimismada en su dolor, en su llanto que debe haber sido un llanto sumamente amargo. Y dice que se inclinaba para mirar dentro del sepulcro y dice que en una de esas que se asomó volvió a ver a los dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies en donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué se han llevado a mi señor y no sé dónde le han puesto? O sea, ella insistía en que se lo robaron, ¿entiende? Por eso estoy llorando. ¿Por qué me estás haciendo esa pregunta? Si sabes el dolor por el que hemos pasado. Entonces, ella les contesta a estos hombres. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. O sea, acuérdense que ella está hincada afuera del sepulcro. Ella asoma la cabeza y en eso ve a estos dos ángeles sentados ahí en la banca en donde habían depositado el cuerpo de Jesús. Estaba uno a la derecha y uno a la izquierda y estos hombres le dicen, María, pero ya te habíamos dicho. O sea, ¿por qué sigues llorando? ¿Por qué estás llorando? Y ella les contesta, pero es que entiendan, se robaron el cuerpo de mi Jesús. No sé dónde está, lo hemos perdido. No había creído ella. Las primeras palabras de los discípulos en Marcos inclusive dice que ni ellas mismas se creyeron esto, que cuando fueron a decirle a los discípulos, les dijeron, se robaron el cuerpo de Jesús. Ya no está. Y entonces vuelve a incorporarse a su posición de postrada afuera del sepulcro. Cuando de repente voltea y ve a un hombre ahí parado y sabemos que ese hombre era Jesús, pero ella no lo reconoció. Y era obvio que no lo reconoció porque estaba con el llanto, ¿verdad? Aún cuando tenemos nuestros ojos llenos de lágrimas, ni siquiera vemos claro, vemos todo borroso. Y podemos entender que estaba tan trastornada emocionalmente que su mente no registró a quien estaba viendo. Sus ojos veían borroso y su mente no registra. Y voltea a ver y dice que sigue llorando aún cuando ve a este hombre parado allí. Sabemos que sigue llorando porque Jesús le habla. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, volteó y vio que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Y dice Jesús le habló y le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella pensando que era el hortelano que estaba ahí preocupado por ella porque estaba llorando y llorando. Y le dijo, señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir mi maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, María, porque aún no he subido a mi padre. Más vea a mis hermanos y dile, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que ella había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Y quiero que nos concentremos un poquito en esta, en esta escena. Como ya te platiqué, esta mujer estaba completamente trastornada de espíritu, tenía su corazón quebrantado, estaba llorando con el peor llanto que puede existir. Cuando este hombre le habla, ella no lo reconoce porque no puede su mente entender más allá de que se han robado a su Señor. Y él, cuando primero se acerca con ella, le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y ella le cuenta todo el cuento y me imagino que ni siquiera lo está volteando a ver, le está tan enojada con él. Pero si tú te lo robaste, ¿verdad? Dime dónde está para poder ir por él. Yo voy por él como si ella lo hubiera podido cargar ella sola. Y Jesús la ve tan trastornada, tan dolida, tan quebrantada, que de su boca sale su nombre. Y quiero imaginar que Jesús tenía una manera especial para referirse a María. Ya habían caminado juntos tres años, eran amigos. María lo consideraba su maestro, su Señor. Ella, cuando ya por fin lo reconoce y le dice, Rabón, y quiere decir, mi maestro. Esto quiere decir que María se había sentado cientos de veces a los pies de Jesús. Aprender de él, a capacitarse de él, a que Jesús la ministrara. Y me quiero imaginar que en esos tres años, Jesús desarrolló una manera especial de comunicarse con ella. Un tono especial para decir su nombre, ¿no? Para que ella supiera que se estaba refiriendo a ella, ¿no? Entre la multitud de los que le seguían. Cuando él decía María, ella sabía inmediatamente cuándo se estaba refiriendo a ella. Y quiero pensar que en medio de esa escena que ya nos estamos imaginando de esta mujer adolorida, quebrantada, en el momento que Jesús la llama por su nombre y le dice, María, con ese tono de voz especial, nada más para ella, inmediatamente ella reconoce exactamente quién es el que le está hablando. Y ella voltea y como cualquiera de nosotras mujeres, yo creo que su primer instinto era abrazarse de él, aferrarse a sus pies, no quererse separar de él. Y ella le dice, espérate, todavía no me toques, no me abraces. Y algunos pueden interpretar esto como que no quería ser tocado por ella, pero en realidad sabemos que no es así, porque después cuando se ve con Tomás, sabemos que le dice a Tomás, tócame, mete tu dedo aquí para que sepas que es verdad. Realmente algunos estudiosos teólogos de la palabra interpretan esta, esta manera de Jesús, de decirle no me toques todavía, como diciéndole no te enganches a mí en lo físico, no te acostumbres a que yo voy a estar aquí físicamente para que me toques con tus manos, para que me palpes con tus manos, porque a final de cuentas voy a subir a mi padre y tienes que entender que va a venir otro, va a venir el Espíritu Santo a estar contigo, pero a mí ya no me vas a tener aquí físicamente. Y quiero que vayas como separando a mi estancia física, a mi estancia espiritual contigo, a regresar a estar contigo en la forma del Espíritu Santo. Y como que le estaba explicando a María eso, no quiero que te aferres a que solamente crees en mí, en quién soy yo cuando me ves físicamente. Necesitas entender que va a llegar el día en donde no me vas a ver físicamente y tienes que arraigar tu fe en mí a pesar de yo no estar aquí físicamente. Pero en lo que quiero que nos enfoquemos, amiga, es que Jesús se tomó el tiempo de hablarle a esta mujer por su nombre y decirle eres tú la que vas a ser la primera testiga de mi resurrección, la primera que va a ir a contar el testimonio de mi resurrección. Y aunque antes fuiste a decir que yo ya no estaba y nadie te creyó, nadie te creyó porque ni tú misma te la creíste, hoy tú eres la primera testiga de que estoy vivo, de que resucité y de que cumplí mi palabra y tú eres la que vas a comenzar el movimiento del testimonio de la resurrección en la que está anclado todo el evangelio del cristianismo. Porque sin la resurrección ser cristiano no vale de nada, ¿verdad? Esto es tan increíblemente importante que entendamos el testimonio de la resurrección y que Jesús haya escogido a María como la primera testigo, lo dice todo en cuestión de validar el testimonio de las mujeres, de darle un lugar de importancia al ministerio que las mujeres iban a tener en evangelizar al mundo entero porque pocos días después Jesús les da la gran comisión a todos los que estaban ahí y les decía vayan y hagan discípulos a todas las naciones y las mujeres también estuvieron presentes como testigas de la ascensión de Jesús y de que Jesús les dice vayan todos a esperarse allí al aposento alto para recibir de mí. Eran parte de las 120, de los 120 que estuvieron ahí esperando a que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos a pesar de que Jesús ya había soplado el Espíritu Santo sobre todos los discípulos y discípulas cuando primero se les aparece, era el bautismo del Espíritu Santo el que ellos estaban esperando. Entonces, amiga, yo lo que te quiero decir es que Jesús conoce tu nombre y Jesús tiene una manera específica, íntima y personal de decir tu nombre y que conforme tú pasas tiempo con él, como lo hizo María Magdalena, estando cerca de él por tres años durante todo su ministerio, conforme tú pasas tiempo con él, conforme tú te sientas a sus pies, te sientas a su regazo, te acercas a su pecho, le conoces cada día mejor, tú vas a aprender a reconocer cuando él dice tu nombre, cuando él susurra tu nombre, cuando él te habla y te encomienda y te manda y te dice y te envía, es necesario que aprendamos a reconocer su voz cuando él nos recuerda, nos recuerda cómo nos ha sanado, nos recuerda cómo nos ha restaurado, nos recuerda cómo nos ha renovado, nos recuerda que nos ha dado dones y ministerios, nos recuerda que estos dones nos los ha dado para servir a otros, para dar a otros, para hacer testimonio para otros y es cuando escuchamos su voz, es cuando aprendemos a reconocer cuando él nos llama por nuestro nombre y nos dice, Rita, tengo algo para ti, tengo más para ti, tengo dones y cosas que te quiero dar para que tu vida sea de bendición para otros, es cuando yo paso tiempo con él en intimidad que aprendo a reconocer el susurro de su voz a mi oído, cuando aprendo a reconocer que él me está hablando a mí y me está hablando por mi nombre y me está entregando los tesoros que él tiene escondidos para mí, solamente para mí, es cuando me doy cuenta que yo tengo ese lugar de privilegio como lo tuvo María Magdalena ahí en ese huerto, ahí en ese espacio cuando la escogió a ella, él hoy me ha escogido a mí y me ha dado un lugar de privilegio, un lugar de favor, un lugar de bendición, y qué padre que todo esto pasó en un huerto, que en el huerto del Edén fue una mujer la que tomó el fruto que nos separó de Dios, que rompió la oportunidad que el ser humano tenía para vivir en intimidad con Dios, fue en un huerto en donde una mujer tomó la decisión de separarse de Dios y entonces aquel tiempo que ella pasaba conociendo a su Dios de cerca platicando con él se rompió por completo y qué padre es ver cómo es que en un huerto Dios le da oportunidad a una mujer de ser la primera en ser testiga del proceso de redención del plan de redención que él tenía para la humanidad. Fue a una mujer a la que le entregó ese regalo y le dijo mira aquí estoy resucitado y es porque estoy resucitado que hoy puedes tener una relación íntima y profunda conmigo a pesar de que físicamente me voy a ir, no se rompe esa relación que puedes, que puedes ahora mujer tener conmigo, qué lindo es ver esos paralelos y qué lindo es saber que tú y yo hemos sido entregadas ese regalo, el regalo de poder tener una relación íntima y profunda con Jesús, una relación en donde podemos acercarnos a las cámaras más íntimas con él. Y qué padre es cuando tú y yo aprendemos a reconocer la voz de Jesús cuando dice nuestro nombre, como María inmediatamente supo quién le estaba hablando cuando dijo Jesús María. Así también amiga cuando Jesús diga tu nombre es importante que tú le aprendas a reconocer porque estás cerca, porque sabes quién es, porque sabes lo que tiene que decirte a ti. Qué emocionante es que hoy decidas abrir tu oído y reconocer su voz hablando tu nombre. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Mujer Libre. Nos vemos la semana que entra. Mujer Libre.